Y el objetivo de hoy justamente es hablar a aquellas personas que tienen equipo, ¿no? Porque hay personas que no tienen equipo, de hecho, no sé, más o menos el dato ahora es que entre los 40.000 aproximadamente salones que hay en España, más del 40% trabajan una persona. El 20 y algo por 100, no me acuerdo exactamente el dato, son de dos personas y el 20 y pico de tres o más de tres. La semana pasada me reuní con una chica que me cayó súper bien y que además hoy justamente, tengo que llamarla a las 9 de la mañana porque ahora exactamente son las 8 y 20 de la mañana, nos hemos despertado y hemos venido directamente a grabar el vídeo y me ha caído súper bien una chica que se llama Sole y que se está viendo el vídeo, pues le va a gustar. Me cayó súper bien y que tiene un equipo de nueve personas en Madrid. Y justamente pues le dijo, oye, lo primero enhorabuena porque es muy poco obvio encontrarte a salones hoy en día en España que tienen tanto número de personas trabajando. Nosotros trabajamos con salones que tienen pues nueve salones o diez salones pero cada salón normalmente suele tener un número de personas entre cuatro y cinco. O sea, hoy en día tener un salón de más de tres personas o de cuatro personas o de cinco personas en España, a pesar de que hay salones de muchos más, es el mínimo. O sea, de tres en adelante, que superen los cuatro, cinco o seis personas, estamos hablando de un 10% de los salones. ¿Cómo ves ese dato? O sea, porque yo me lo pregunto y, o sea, ¿por qué crees que esto sucede? Bueno, hay muchos salones, como dicen, el 40% de los salones tienen solamente un empleado o el empresario o el propietario es el que trabaja en la peluquería. Es un modelo, la peluquería es un modelo de mucho autoempleo, es un modelo artesano que la gente lo tiene como algo como muy pasional, algo que solo puedo realizar yo y eso está muy ligado a lo que queremos hablar hoy. Y creo que por ahí va un poco también el tiro, la parte de, yo domino muy bien mi oficio, yo como yo lo hago, no lo hace nadie, entonces me monto por mi cuenta, me monto mi risconcito y creo que un poco el fundamento de la peluquería viene un poco hilada por ahí, en la peluquería pequeña, ¿vale? Y luego ya la complejidad de que cuando tú te montas una peluquería, que al final no lo entiendes como un negocio, porque hay muchísima gente que no entiende la peluquería, como un negocio, sino como un autoempleo, efectivamente, pensando como una empresa, sino como algo para ti, como tu taller ahí de autor, que tú quieras dar tu mejor servicio y luego viene construir realmente el equipo, entonces en esa parte ya de la construcción del equipo cuesta un poco más y ya una vez que tienes equipo, buscarle la rentabilidad es el siguiente paso y cuesta un poco más, entonces eso va haciendo que al final quien está muy por la labor de hacer una peluquería muy pura, como muy bien hecha, ojo, que los que tenemos más empleados no quiere decir que no estemos por la labor de hacer una peluquería bien hecha, pero hay como unos conceptos ahí como cruzados, ¿sabes? que no, yo voy por la peluquería pequeña, de buen servicio, o la que se llama el autor, ¿no? Efectivamente, creo que por ahí va un poco esa iniciativa de trabajar solo y no apostar por el equipo, al margen de lo que cuesta tener equipo a nivel, pues eso, de seguridad social y todo lo que... Los gastos y rentabilizar, digamos, esa inversión, ¿no? Efectivamente, creo que esa parte, no creo que sea para mí, no creo que es la que frene a la gran mayoría de los peluqueros a tener equipo, es más la parte de implicarse en la educación del colaborador y de ir delegando servicios para que esos colaboradores trabajen realmente como trabajan ellos. En eso que me acabas de decir me ha recordado mucho una conversación que tuvimos tú y yo, en la que me explicabas un poco las peculiaridades cada zona de España, o sea, la peluquería en España básicamente se trabaja, entre comillas, igual, a extensión de las peculiaridades que tiene cada comunidad autónoma, cada ciudad, o si la población es más grande o más pequeña. Sin embargo, me dijiste, o sea, Pablo, es que en todos los sitios que te encuentras con cualquier persona que hables ahora en estos momentos te hice la complicación que existe, primero, para la contratación de un equipo. Hoy el objetivo es hablar de cómo desarrollar un equipo de alto rendimiento, ese es el objetivo, pero quiero empezar un poco por la base, que también tengamos constancia del contexto. Y tú me decías, en concreto, en Extremadura, digamos, en la zona, tú estás en Mérida, tienes un salón en Cáceres, pero al mismo tiempo te mueves por toda la zona y la conoces bien. Y en este caso tú me decías que justamente por las distancias también encontrar a personas que pudieran ser muy válidas para formar un equipo, luego el tema de que tengan que recorrer distancias para ir a otro sitio, a ellos les suponía mejor abrirse un salón ellos solos que realmente formar parte de un equipo, ¿no? Totalmente. Esto sucede en Extremadura, pero realmente, en otros lugares, ¿crees que puede pasar algo similar, pero con otro tipo de características? Bueno, yo lo tengo bastante localizado, como tú dices, porque conozco bien la zona donde vivo, donde desarrollo mi profesión, porque conozco también a los clientes en Extremadura, no solamente al cliente de salud, sino a nivel profesional. Sí que tengo localizado ese dato, que la gente cuando tiene que hacer largas distancias para ir a currar, al final decide, pues en cierta medida, montarse una peluquería pequeñita, y Extremadura tiene mucha peluquería pequeña, porque fomenta mucho el autoempleo, o sea, es algo a nivel cultural, desde la propia administración se fomenta mucho, con mucha ayuda el autoempleo. Entonces, allí también tenemos mucha peluquería pequeña. Pero el dato de la gente que no se desplaza a un trabajo lejos de la ciudad, que realmente valora el tiempo que pierdo, el coche, y volver, y llega a la conclusión, es decir, al final voy a ganar poco más o menos si me monto por mi cuenta, y acepta esa limitación, ¿sabes? Porque al final también trabajar solo, o zurras un montón de horas, o tiene un techo, claro. Entonces, echa su cuenta y empieza a pensar en un espacio pequeñito, menos clientes, no recorro, no tengo que madrugar, no tal, entonces al final tenemos un problema de personal, y yo creo que el problema de personal es a nivel nacional, pero nosotros con el añadido de que las distancias cuentan, que la gente no se distancia para currar. En otras ciudades pasa, no lo veo tanto. Claro, yo te he preguntado esto justamente porque estaba pensando que más allá de que, lógicamente, solo va a suceder el tema de la distancia en lugares así, sí que es verdad que la gente se decide a cosas por las complicaciones que le supone. ¿Se llame distancia o se llame en otras cosas que están viviendo, al fin y al cabo? Sí, sí. O sea, la complicación muchas veces de decir, ostras, como realmente el sector de la peluquería, pues le está costando de renovarse al fin y al cabo, o sea, de ampliar el modelo, de renovar el modelo al fin y al cabo, el empleado de una peluquería, al final, cobra un sueldo, para mí, de lo principal de que alguien se monte en peluquería o un autoempleo, es que el empleo en el que está normalmente no llega, digamos, al mínimo viable que considera que debería cobrar, ¿no? Que luego hay otra complicación y es si llegas a la facturación correcta para cobrar ese mínimo viable, pero en principio, claro, como el sueldo base se queda un poco justo, dependiendo incluso de dónde vivas, porque hay ciudades que, lógicamente, el coste de vida es mucho más alto, pues la opción es, oye, para trabajar por un sueldo mínimo que además luego, por ejemplo, el dueño de mi salón o el manager de mi salón no es capaz de poner un sistema de incentivos, un plan de carrera, algo en lo que yo realmente me pueda apoyar para crecer y no veo cómo podría mejorar mi calidad de vida, mi estilo de vida, pues para eso lo intento yo por mi cuenta, ¿no? Yo creo que eso es lo principal por lo que primero agota, porque el que busca un autoempleo, lo primero que está buscando es libertad, o sea, quiero decir, tú estás en un empleo y sientes que estás empleado y de alguna forma, si no estás en una empresa con una mentalidad amplia y con una capacidad de crecimiento y con una visión a largo plazo en el que tú puedes ser partícipe de ello, sientes las paredes de, ostras, yo cobro mi sueldo aquí, vengo a hacer lo mismo, creo que lo hago bien, o sea, he desarrollado lo que llamamos la excelencia técnica, o sea, lo hago bien, lo sé y lo sé hacer y realmente los clientes me tienen valorado, porque en verdad, en vez de hacerlo aquí por 1.000 o 1.100 euros, no lo hago para mí cuando yo estoy viendo que aquí se facturan 3.000 o 4.000 euros por mí, si lo hago yo, pues me llevo esos 3.000, claro. Bueno, ese es el primer tipo de pensamiento por el que yo creo que se da el paso, ¿coincides conmigo? Totalmente. De hecho, mi experiencia en la peluquería ha sido muy así, yo soy de compartir todo, a veces me preguntan en las consultorías o en reuniones, no me preguntan, tú muestras todo al equipo, facturación y tal, yo lo muestro todo, yo no voy ni con trampa ni con cartón, todo está encima de la mesa. Y hay colaboradores que son muy avispados y enseguida empiezan a darse cuenta cuál es su facturación, pero es que no es que se den cuenta, es que es necesario que conozcan cuál es su facturación a la que tienen que llegar. Entonces, en ese punto, cuando tú dices, cuando quieres libertad y tú ya tienes las cuentas claras, pues optas por montarte un pequeño salón y empezar ahí a gestionar esos 3.000, 4.000 euros que tú prevés que tienes de ingresos en nuestra peluquería y decides hacerlo por tu cuenta para gestionarte tu tiempo y para gestionar tu servicio. Y ahí empieza, digamos, como la andadura del autoempleo, ¿no? Después ya viene mucho más a desarrollar que se encuentra la persona que... Porque buscando libertad, lo primero que encuentras... O sea, que es otro punto mayor de recluso, que es que de repente ves todas las tareas que no has contemplado que tienes que hacer que no tienen que ver solamente con las tareas técnicas, sino con las tareas de... La responsabilidad de gestión, las responsabilidades de los proveedores, las compras, los pagos, de realmente ofrecer mejores servicios, de formar técnicamente... O sea, al final recae todo sobre ti. Totalmente. Y la gente de repente dice, ostras, si no paro. Antes trabajaba 8 horas y yo me iba a casa y ahora de repente trabajo 10, 12, 14... No se tenía. Y no paro de pensar. Y dos meses más los que hago, correcto. Entonces, aquellas personas que nacen con esa mentalidad, yo creo que si hablamos de cómo desarrollar un equipo de alto rendimiento, hemos hablado un poco de lo que sería la andadura por este, digamos, por este oficio autónomo, pero luego hay gente que tiene la mentalidad autónoma pero empieza a tener mucho trabajo y empieza a ampliar a un equipo de dos personas. Hay gente que cuando piensa en equipo, piensa que realmente un equipo tienen que ser muchas personas. Tener una persona en el equipo ya es tener una pequeña parte del equipo y también tienes que pensar en cómo gestionar esa parte del equipo. Además, la persona que está con un ayudante o un empleado en peluquería, también normalmente ya hoy en día va a tener alguien en marketing que lleve las redes sociales o quizás no. Alguien en la asesoría, alguien que le lleve la imprenta a las cosas, alguien que le ayude a la decoración de su negocio, o sea, profesionales alrededor, pues algún fotógrafo, quiere decir, al final gente alrededor que te está ayudando que también es parte de tu equipo y también tienes que gestionar, ¿no? Entonces hay como dos partes, el que tiene el autoempleo y que quiere pasar a que alguien le ayude a su autoempleo, que eso es, tengo un autoempleo con un ayudante, o el que tiene mentalidad de tener un equipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vas teniendo más citas, vas teniendo más trabajo y vas teniendo equipo. Y, básicamente, cuando el equipo empieza a crecer y tienes tres o cuatro personas que en ese punto, o sea, un salón, no gana dinero bien, me refiero que le deje su salario y le deje una buena rentabilidad, si contamos con una rentabilidad de un 20%, que te queden al mes al menos tres o cuatro mil euros de beneficio, vamos a hablar así como de números claros, esto no lo consigues hasta que no llegas al menos a cuatro personas o tres muy optimizadas. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no es lo normal, esto no es lo normal que nos encontramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!